Vamos a por ello. Bueno es el olvido cuando alguien lo amenaza, aquel día cupido pensó, me voy de casa y nos clavó, dos flechas en pleno corazón, bendito veneno. Qué suerte pa' mí, que así por la buena, no habiendo luna llena, se diera porque sí, me prometió una noche y fueron mil, me dio una noche buena en pleno abril. Me quise morir trepando por su falda, me quedé a vivir en un lunar de su espalda. Y hasta hoy, nos dura el hechizo, que nos dio aquel bebedizo. Qué suerte pa' mí, que así por la buena, no habiendo luna llena, se diera porque sí, me prometió una noche y fueron mil, me dio una noche buena en pleno abril. Escapamos juntos del país, de la rutina, un coche de punto nos condujo hacia la esquina del amor. Qué suerte pa' mí, que así por la buena, no habiendo luna llena, se diera porque sí, me prometió una noche y fueron mil, me dio una noche buena en pleno abril. Me dio una noche buena en pleno abril, me dio una noche buena en pleno abril. Me dio una noche buena en pleno abril.